¡Muy buenas! Comunidad de YouTube, aquí Darkross en la... en el esc... en el micrófono, perdóneme En el presencial, en el siguiente duelo entre Androx Martas, Meow2Watch y All Gods 15 de la página de Yu-Gi-Oh! Series Androx, además de ser de Meow2Watch, está jugando por la página de estrategias, ya que él es también creador de contenido de nuestra página Pueden iniciar el duelo, dejen avisarle... inicia... que inicien el duelo, ya estamos comentando La gente ya fue avisada que la sala ya está creada, tiene los nicknames de DN, ahora pueden buscar el duelo Es el turno del jugador rojo para empezar este duelo Para los que no saben, Androx está jugando Born in Abbey, sumazo... sumas insignia al cual jugó el OTAs El OTAs y quedó tercer lugar, muy bien ¡Oh! ¿Qué es esto? Jugador rojo... Alex, paso turno Mmm... quiere ver primero contra quién se está enfrentando Activo Fulish Burial, esto podría ser OTK, podría ser OTK si no tiene Scarecrow, Bad Fader o Gorse en mano Esto es peligroso chicos, peligrosísimo Muy bien Activando Fulish Burial, nuestro jugador Androx está viendo su mazo, está viendo, está jugando Está... está tanteando el terreno, no vio el mazo, no vio el mazo enemigo ¡Oh! Juega Libic, digo, jugó Libic, digo, descartó Libic al cementerio ¡Maxi! ¡Maxi! Como vemos, Alex Gocha es un jugador constante de DN por su constante, por su ratio 627-1966, juega bastante, además de tener esa imagen No le importa el Maxi a Androx, Androx aceptó el reza Ahora no importa el Maxi, juega normal, gasto a su normal, da lo mismo Da lo mismo la vida, vale verga la vida, vale verga la vida Androx solo juega, invoca Kevin, Bakura y Sissu han estado en todos los duelos observando Lo más probable es que sean de las demás páginas Hay que recordar que este es un... un... un torneo amistoso chicos No vamos a odiar a nadie, solo somos amigos, todas las páginas son amigas No hay que odiarnos, no al odio, no al odio, por favor No hay que ser así con los compañeros de trabajo Al final, todos somos compañeros de trabajo Vamos a... silenciar un poco el Skype Muy bien Oh, Androx y Sissu, Dante, siempre como dice a Dante Le encanta la utilería, le encanta Por 2.500 va a hacer daño, superiente, ya tiene 6 cartas Eso podría costar mucho, esas 6 cartas puede ser devastadoras Kevin, Bakura, los estoy observando Ya he visto que están en todos los duelos, tal vez sean de las otras páginas Tal vez sean de los fieles seguidores 2.500 de daño directo, quedando con 5.500 de daño Ese Dante cambia posición defensiva Muy obsceno, muy obsceno ese efecto de Dante Setea una Setea otra Vamos, setear a otra Sabemos que las jugadas que tiene el Burning Abyss Sabemos, están calcadas, chicos Están calcadas a veces Pero todos también saben que tiene una infinidad de combos Y para los que no saben, el video está siendo grabado Mientras Mientras, el mismo día que se ganó El Y7 de Praga Con Burning Abyss vs. Negros Ahora activa el efecto Scrum Buscando una carta De moda Y B3 Vamos a probar que sea una Tour Guide De ¿Qué hace? B3 B3 Vamos Revisando Es una Tour Guide Es calcada la jugada Calcada, les digo, chicos Calcada No hay mucho No hay mucho que pensar No hay mucho Esa jugada turno 1 Es la más típica Si no hubiera sido por el Maxi Yo creo que haya sido TK No sabemos qué cartas hay en mano Muy bien Vamos a probar que esa carta Z Sea un Bluff O un Enemy Controller, chicos Ese Enemy Controller ahí O que haya sido mi liado No significa que no esté No significa que no esté ¿Qué hace? Veamos qué hace Ahí Ahí, ahí, ahí Va, va Hará algún efecto Destruirá Aniquilará al enemigo Con algún efecto de carta No sabemos, no sabemos, chicos No sabemos Perfecto ¡Está jugando Necros! ¡Oh! Necros Manju Sabíamos que partir primero no era la favorita Por esa parte de segundo Va a poder activar más el efecto ¡Oh! Necros Chicos Está jugando Duelo de metas Duelo de destrucción Duelo ¡Minecrush! Wait, bitch Wait Tiene que seguir con el efecto de Minecraft Necros Cycle Ve la mano Lo ponen Nosotros no podemos ver Lo que está viendo nuestro compañero Pero sabemos que hay un Necros Cycle De por medio De por medio, chicos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una siguiente jugada Una siguiente jugada Puede ser crucial, chicos Crucial Uff Setea una La única carta Termina su turno Uff Y eso puede terminar Con todo, chicos Puede terminar Con todo Ese Necros Cycle Efecto Uff ¿Viene el OTK? ¿Vendrá el OTK? ¿Tendrá Valkyrie en mano? No sabemos Aún puede terminar el turno Necros No esperábamos Un más así Tour Guide Night Beam Vamos a un Seer Oh, Ragex No podía irse esa carta Al cementerio Esta carta Era crucial Para terminar Los combos Cuidamos ¿Qué pasa? Efecto Graf Vamos a invocar Especial Si logra hacer el OTK Esto va a ser un gane Para el Burning Abyss Y eso es una total ventaja Como saben, chicos El Burning Abyss Ganó El Y7 de Praga Gracias al Poderoso combo De Vanity Y También El combo De Dark Cloud En juego Ese combo Es totalmente devastador Efecto Vort 3 Envoco Alic De forma especial Primero lo muestra Uy Chicos Eso es un Synchro Synchro Uff 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 Ese es un Virgilio Chicos Virgilio Book of Clips Oh Demasiado daño Demasiada destrucción Esa carta Además de darle Dos cartas más A Androx El final de turno Va a poder Va a poder Defenderse Un turno más Pero no Chicos Aún no he hecho normal Y tenemos Una Tour Guide En mano Espera 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 ¿Por qué quiere activar Efectos? Espérense Espérense ¿Qué está pasando? Se los tripea boca abajo Mil puntos de defensa 2500 de defensa Sacará una carta Efectos Efectos Lucuras por doquier Ustedes no saben Que todo está pasando En este duelo Pero puede quedar El caos Total Veamos 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 Está viendo su mano Está viendo el Xtrek ¿Qué puede hacer? Estamos con Manju No tiene demasiada defensa Podemos ver Intentar rezar la hora No No nos deja No nos deja Ahí en el cementerio No hay un Negros Que pueda Vanichar Para buscar Tour Guide El efecto El efecto calcado Chicos Puede ir Para hacer más daño Vanicheando Monstruo Vanicheando todo Esto no puede ser bueno No puede ser para nada Bueno Ahí Vamos Haciendo el Xtrek Ah Scrum Quiere seguir manteniendo juego Quiere seguir teniendo Ese poderoso monstruo Llamado Tour Guide En la mano Esto puede ser muy peligroso Muy Muy peligroso Va a seguir haciendo Xtrek Sigo botando Sigo destruyendo Nightmare Shark Oh Peligrosa opción Peligrosa opción Pero Ay no Va a todos los Bornei Que descarte Todos los Bornei Que juegue Van a ser negados Pero no es todo Chicos No es todo Va a dejar que Manju Busque Podría ser un grave error Podría ser un grave error Oh Una gran jugada Muy sabia Tal vez quiere que busque Pero eso podría ser peligroso Ah Está pensando que puede buscar Con Necro Cycle Ahí está Eso es lo que está pensando El cuadro Androx Sabe que si busca por Necro Cycle Puede caer el caos y la destrucción No es conveniente No es bueno De su parte Destruirse Manju Si monta su juego Va a poder Activa el perfecto Begin o the end Uy, pero que esperábamos Esa carta, veamos su efecto Activa cuando solo tienes 5 o más Monstruos Dark en tu cementerio, remueve los 5 Reciato más, remueve 5 en tu cementerio Y sacamos, si, sacamos 3 cochinas cartas De nuestro mazo, Androx Se está jugando El todo por el todo Y ese Scrum aún busca, también busca, si chicos Aún va a buscar, ahí van 5, tendrá 2, tendrá 2 más Pero eso va a ser 1 más 3, instantáneo Se está buscando las cartas Se está buscando el Minecraft, se está buscando los lagos Se está buscando todo Se está pensando Se está pensando Esa carta Z, puede ser la salvación El enemy controller, esa puede ser el lago Esa pueden ser las cartas Que Androx está esperando Tal vez, tal vez solamente Es el Shine of Mask 2 Dante Flip Virgil of Flip Y sacará Una carta Una cochina Cochina carta Por cada una Bueno, si hay el efecto Por cada carta que sacó el oponente Saca una Sí, una carta Chicos ¿De qué piensan? Es absurdo Es absurdo Espera Androx se está pensando A ver Son los tuyos Tienes razón Androx Sí, tiene razón Tiene razón Solo va A flipear Los monstruos oponentes Y sacar Una carta por cada uno Parece que se acelera un poco El señor Alex Igual buscará la misma carta Pero cambió la carta El tope Saca una Saca dos Saca cinco cartas En el mismo turno Le quedan dieciocho cartas Eso es Algo Estúpidamente Brutal Pero podemos saber El efecto Scrum La siguiente Son cinco cartas Tiene la misma cantidad Y más cartas en juego Tienen total diez cartas Y no olviden Dante actuar efecto Virgilio también actuar efecto Esas son más cartas Y más cartas Androx tiene toda la ventaja Contra el negros Veremos qué pasa Veamos qué pasa Saca la siguiente carta Flippi Aramanju Búscara Dejará el caos Y la destrucción La siguiente carta que cae Sí, chicos Sabemos Es The Wheeler Todos sabemos que va Intentar tirar El The Wheeler Rápido Con 2200 de ataque Obviamente Hay que ser inteligente Aquí, chicos Hay que ser inteligente Vamos a esperar Vamos a esperar Ok Pasa La destrucción Pasa Vemos qué 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 pasa Kaleido Kaleido Una opción Una opción ¿Está pensando? Oh, deja pasar Descarto Efecto Heraldo Uy, chicos Ese es un Valkyrie Todos sabemos Valkyrie Y Willer Efecto Agregar Todo Tiene todo el mundo A sus pies Este jugador Se agregó ¿Qué se agregó? ExoMirror Veo un ExoMirror Ahí Quiere seguir jugando Monstruos Quiere seguir jugando Monstruos Pero todos sabemos Que el Bonilla De seguir activando Efectos Obviamente Va a jugar De Willer No hay que ser Estúpido No hay que ser Tonto ¿Qué pasa? Oh Y es Exident Oh En mi controller ¿Qué está pasando? Exident No puede activar Efectos Esto puede ser el caos No Coste Costea Oh Dante Cambia de control En cadena mosca Va a jugar Va a cantar Va a hacer todo Que era la otra carta Otro enemy controller No pude ver No pude ver Estaba revisando Los mensajes Que llevan en el celular Si chicos También revisten El celular No pienso que soy un estupido Desconectado Saca una Agrega otra Oh Siete cartas En mano No importa lo que haga Tiene que hacer OTK Instantamente Alex en este turno Porque el siguiente Puede ser Totalmente brutal No importa lo que haga No importa lo que sienta Va a haber Un Virgilio Lo más probable Va a haber Un Dante Y puede También Incluso haber Un Darklaw Wow Oh 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 Ahí está Rubik Todos sabemos Todos sabemos Lo que va a haber En juego Loggerror de Androx Fue activar ese Ese sí Ese enemy controller Ahora Trichula Puede aprovechar Su efecto Puede Pero esperen Que está haciendo Es remover a primero Unicornio Y ciclo Para buscar una carta Un ritual No tiene más monstruos negros En el cementerio Así que da lo mismo Revivir No será la opción Neclo Cycle Si es una opción brutal Como sabemos Si tiene Neclo Cycle Y Exo Mirror Puede activar los ambos Porque no impiden Actuar uno Un Senju En forma normal Chicos Esto es peligroso Es peligroso Androx nos dijo Que contra Neclo No fue en el OTC Pero tampoco Le generaba mucho problema Ahí está El buono adroso Ahí está Shuri Con el armadura Din Es trichula Es trichula Neclo Cycle Eso va a ser un Shuri Oh si es un Shuri Efecto Caerá trichula Efecto trichula Efecto trichula Y trichula Removerá 3 Y Shuri Va a buscar una carta más Para hacer invocación De otro monstruo Si nos sumamos Son 1400 Son 1700 Son mucho daño Mucho daño Androx Podá aguantar el daño Y yo aquí obviamente Con mi trichula Viendo este duelo Incluso con mi Briona Que ya están obviamente vendidos Chicos Ya están vendidos Lamentablemente Vamos a ver que pasa Ok Está viendo el mazo Está haciendo al revés Pero da lo mismo En este caso Da lo mismo No afecta a uno Sobre el mazo Y no saca No importa Dando el mazo No es por el que agree Brionac Si hace el combo Doble Brionac No puede Porque ya activo Calaido Pero tiene que hacer Tiene que ser un guerrero Tiene que ser un monstruo guerrero Tiene que agregar Brionac Y descartarlo Tiene que descartarlo Para poder agregar Valkirius Lo siento Lo siento Por favor No se equivoco Pero igual Esos errores pasan La presión La destrucción Bla 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 Todas esas cosas Que ustedes ya saben Nígolas Prieto Herrera Eso era Saludos perros No se que nígolas Prieto O sea Si Quiero que se cierre Pero No voy a andar más Vamos a ver Que pasa Tiene que agregar Creo que agregó Brionac Ahí está el Brionac Ahí puede agregar Ahí sigue Valkirius Va a ir a la mano Solo le faltó El proceso intermedio De agregar Brionac Uh Vanich 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 Éxito Vanicheador Una carta propia La tuvo que vanicheador Vanicheador Y ahora tiene que seleccionar O sea Una carta al azar de la mano ¿Qué será? ¿El Rubik? Si es el Rubik Un Fire Lake Chicos Un Fire Lake Faltará otro en mano Porque Androx Necesitará un Fire Lake más Para aguantar Este jugador negro O sea El side deck de Androx Creo que me lo sé De memoria Tiene más que nada Exo Mirror Vanicheará Shurit Para usar el coste Para invocar a un monstruo Chicos Esto es peligroso No puede No puede Está equivocado No puede Chicos No puede Vamos a avisar Antes que Comete Comete error Por Shurit Chicos No puede No puede Lea la carta Amigo Lea la carta Tiene que ser un monstruo negro El de cementerio Ubicatoriamente Tiene que ser un monstruo negro Está viendo el cementerio Está viendo el cementerio Está mostrando el Androx Está diciendo No Si Si aún puedo Aún puedo Chicos Se está equivocando Androx Si puede Con Shurit 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 Aquí era un guerrero Y Brianna Aquí es guerrero Ahí está Es picando La jugada No puede Vanichear el Manju Tiene que ser un monstruo Necro Uy 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 Pequeño rol Ya sabemos que carta es Es un unicornio Todos sabemos Pero por qué Por qué vamos a Waitarnos la fiesta ¿Por qué? Sabemos que es el monstruo El monstruo que queremos Tiene que sacarse un unicornio Sabemos que un unicornio Va a estar protegido Por un Valkyrius Tiene que ser un monstruo negro Muchacho Aún tiene churita ahí En el cementerio Podemos no echarlo Y ahora dice los jugadores Ahí Tyco CR También Revisando Y Ridox Ahí también Viendo a sus compañeros De equipo Cómo juegan Contra estos Duelistas Necro Vanich Que vanichea Activa Seguida activando Dexamilio Ya tiene que activarla Ya la activó Ya la mostró Ya no puede hacer mucho Pero volvieron acá Aún puede agregar Aún puede agregar A su Valkyrius Un monstruo muy fuerte Un monstruo Tentador Un monstruo tentador Veamos que pasa Tentando Tentando 3500 de vida 8000 de vida Androx Solo tiene que meter Un Dante Y otro monstruo de 1000 Para ganar este duelo Pero sabiendo que puede agregar Con Valkyrius Este duelo puede cambiar No poder atacar Un monstruo menos Un monstruo Un ataque menos Que pasa Vanich Necrox Monster Eso es lo que está diciendo Androx Como saben chicos Leyendo la carta Exo Mirror Tributo monstruo El campo La mano Oh Y oh Vanichea Un necrox de tu cementerio Que horror de misplay Está siendo grabado Chicos Pero no importa Pasan estas cosas En Dueling Network Pasan estas cosas En la vida Entonces que hará Y activó Exo Mirror Se fueron al siguiente duelo Pero Como es eso Androx gana Androx gana Este duelo Va uno arriba Uno arriba Que paso Porque admitió la derrota Que paso Yo veía muchas salidas Ahí De Vanichar Shurit Vanichar Invocar Unicornio Atacar 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 Buscar con Valkyrio 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 Pero que paso aquí No body's gotta know No body's gotta know I like when you're aggressive Bring it closer I'ma go Let me take you to a dark place Raising up your heart It'll be a little secret If you let me take control I can be your high I know you need a fix Come back up a little bit Come on, come on Hit my body like a joke Let me feed your addiction Muy bien chicos Volvemos Al segundo duelo Parte Alex Goch Turno 1 Y Androx Va uno arriba Para los que no saben Voy a comentarles Lo que paso Esa jugada Pensó mal Yo pensé que tenía Unicornio Sinceramente Unicornio en mano Y ahí ya tenía el gane Que con Briok Iba a buscar obviamente A su A su monstruo Iba a buscar a su A su Valkyrio Para proteger a Trichula Unicornio Y a Senju Para el siguiente turno Mandarle el OTK Al Al muerto Oh, pase turno nuevo Los jugadores negros Se aguantan Se aguantan Jugador negros No quiere En una mano Uh, estoy viendo La mano De mi compañero Y no es nada Oh, top de Kyo Top de Kyo Mejorando totalmente Esa mano Esa mano Del demonio Efecto Tendrá ahí Su monstruo Tendrá el 2-0 El gane Esto sería igual que Ahí tienes Ya ahí Eso será Igual Igualito Igualito Que digamos El YCS de Praga Boninavis Ganando a Negros Será igual Pero Cuídense Viendo el duelo Esto podría Efecto Algo Responde Alex Responderás A ese monstruo A ese duelo A ese ataque A ese efecto Pasa No hay Sí No hay nada No hay nada Parece que al jugador Alex Le salió una muy mala mano Para no responder a eso Oh, Scrum Está jugando Se está calmando Calmado Calmado Sabe 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 Que es acelerarse mucho Puede costarle a veces el duelo Y sí, chicos A acelerarse mucho Puede costar el duelo Sabiendo que puedes Ahí te quedar Vanity Emptiness Se está guardando cualquier cosa Cualquier efecto Cualquier cosa Pero quiere Quiere ir por el todo ¿Podrá ir por el todo? Ahí lo veremos Lo veremos Yo vi la mano Y chicos Esto Está pintando mal Su mano Tiene de todo De todo Si llega a haber un trichulo en juego Podría cambiar las circunstancias Oh, un Graf Un anti-spellfragans al cementerio Vemos una parte al side Un Sir Dos cartas Sir y Graf a activar en efecto Invocando al segundo Dante Eso es espectacular Son cinco mil de daño Podría ir por el OTK Chicos Sí Podría ir por el OTK Solo necesita Invocar especial Dos monstruos Dos más Y así ganar el duelo Sir Graf Muy bien Muy bien Ese Andro Su suerte Palmileo Se mejoró El primer duelo No milió nada Nada de nada Y ahora sí Milió Sir Sir y Graf En la misma miliada Eso es espectacular Eso es espectacular Yo por lo general Con Sir invocaría Scrum Yo invocaría a Farfa Y con Graf Invocaría Un Sir Con Graf invocaría un Farfa Perdóneme Y con Sir a Graf Y ahí Con todo el combo Con todo el combo Chicos Saben Saben ustedes Rubik No quiere No quiere No quiere Quiere ir por el Fire Lake Tiene el Fire Lake en mano Lo tendrá Uff Sincro Shouha Como dirían en japonés Van a invocar Al Virgilio Quiere asegurar Los dos monstruos Insignia del Mazo Dante y Virgilio Virgilio con su 2.500 de ataque Y su efecto Levantar cartas Y Dante Con su 2.500 Y cambio de defensa Son 5.000 de daño Instantáneos Para Alex Gosh Wow Brutal Brutal Chicos No tiene nada Para parar el daño Este chico Alex Está dando todo de sí Pero no es lo suficiente Ese Dante no cambió defensa No cambia defensa Oh Por Dios No está cambiando No lo veo cambiar No lo veo cambiar El orden Uff Lo veo cambiar Lo cambió Pero veamos Eso fue un orden Horrendo Horrendo Primero cambia Luego seteas Por favor Por favor Effect Scrum Buscar a Tour Guide Si ahora sabemos Si busca cualquier cosa Minecraft Se invoca cualquier cosa Si activa cualquier cosa Minecraft Si activa Si busca cualquier cosa Minecraft Podría tener el bocajo O se invoca una gran cantidad Monstruos Fire Lake Night Beam A la del centro A la del centro Es la carta que destruye ¿Qué carta quiere destruir? ¿Qué carta será esa? No puede activarla Todos sabemos que no puede activarla Le activó al Minecraft Tenía uno seteado Y ahora el otro puede ser un Fire Lake Un Tifón No sé Yo vi la mano Pero no voy a spoilear Veamos que tiene Minecraft Ese Night Beam Como anillo al dedo A la carta boca abajo A la carta boca abajo ¿Qué tenía que ser? Ahí Androx Me está diciendo Que no puede joder Estaba hablando por Whatsapp Con él No jodas No jodas Porque la chuntal Minecraft Está en problemas Está en problemas al parecer Y ahora sabemos que se activa Con el Eidomiror Yo diría Unicorn Y ahí Tiene que Si no puede invocar Se va al cementerio Chicos Si se va al cementerio Pero como sabemos Tiene de todo Tiene de todo Sigo viendo Sigo viendo Las cartas en la mano De Androx Y eso es estúpido Veo la mano Y es totalmente estúpido Chicos Está pensando Alex Goch Tiene 3 cartas en mano 2 seteadas 2 monstruos fuertes Virgilio Abante ¿Qué estará haciendo? ¿Qué pensará jugar? No sabe qué hacer No sabe con qué reaccionar Sabemos que Si es 4 y chula Una de las cartas De un juego Será destruida Pero no es todo Una de las cartas En la mano también Chicos Ahí puede Achuntar la buena A la buena A la poderosa Tiene una turga Y todos sabemos Que es una turga Y de mano Pero no sabemos Las demás cartas Ustedes no las saben Yo si Vamos a ver Este es algo Como el Y7 de Braga Ganará Borny Navis Ganará Necros Para ir al tercer duelo Veamos que sucede Veamos que sucede Chicos Esto puede ser De todo De todo Malo Que hay un rato Que garganta duele Igual Androx me está hablando Estoy diciendo Que esta situación Ya se repitió Y7 de Braga Borny Navis Versus Necros Borny Navis Uno arriba Necros Cero abajo Oh princesa Esto se puede volver Brutal Chicos No puede responder No puede responder Con nada Aquí dice Tuvonetro no puede activar Cartas Es respuesta A los hechizos rituales Necros Pero chicos Ustedes saben Que primero Se activa el espejo Se ni haga algo De invocación No Y luego tiene Que mostrar la carta Si tiene un minecrash Ahí No puede hacer mucho El jugador Efecturaldo Efecturaldo Ahí va el éxito Night ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Veamos que pasa Ese Virgilio Ese Dante Nos irán Si chicos Nos irán Sin dar pelea Hasta el final Y ese Dante ¿Qué carta tiene? Equipada Tiene un Tour Guide Eso sí Debería hacer algo mejor Digamos en Scrum Para que aunque te lo vanechen Puedes hacer algo colateral Un saque Un robo Algo Pero lo sabemos La princesa No deja tarjetear cartas Efecturaldo Efecturaldo ¿Qué agregará? ¿Qué agregará? Dos cartas en mano Esto es Cardiaco Como vemos Igual tiene más cartas Virgilio saca una carta Sical, el cementerio Dante recupera una carta Sical, el cementerio Las dos cartas de atrás No sabemos cuáles son Pero no puede tarjetear Pultina de princesa Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa aquí? Unicornio Princesa Ahí veo un D-Wheeler Ahí veo un éxito En un 101 Algo, señor Díganme ¿Qué está pasando aquí? Díganme Díganme Y ya está. Jugador Ángel, digo Alex, perdónenme, perdónenme, los comentaristas a veces tienen errores de tanto que hablen, de la garganta también a veces, pero igual sigo comentando, está viendo el cementerio, está viendo el heraldo, está viendo qué jugada, sí, qué jugada puede hacer. Está viendo ahora el mazo, está activando por fin el efecto heraldo, ya lo activó, ya pasó, pero ahora está viendo qué carta agregar, viendo su braja, está viendo el cementerio del oponente, Andres que está tentando, está viendo las cartas. ¿Qué agregará? Si tiene un espejo, un monstruo, un chulita en mano, un espejo, agregaría trichula para poder vanichear todo, pero no es solo eso chicos, no es solo eso. Voy a agregar vio en aquí, Valkyria, si tiene el gane, pero no chicos, tiene que haber algo más, sabemos que puede descartar las cartas, que diga, podemos tener un mineclash, tenemos un firelight, no sé, algo puede estar. Está viendo el mazo, esperen, qué está pasando, esto es loco, los monstruos negros no pueden ser tarjeteados, los monstruos rituales están así chicos, están así. No adhiere, adhiere, ya activó efecto, heraldo tiene que agregar, heraldo tiene que ser... ¡Oh! ¡Perde a Androx! ¡Gana el match 2-0! Esto es brutal chicos, el jugador Ares Gutsch se rinde sin hacer completar sus turnos, sin nada, admitiendo la derrota 2-0 a favor de Androx. Este duelo duró muy poco en uno de los duelos más tentadores del formato. Borinavis 2 arriba contra Necros, igual que el Guay Zed de Praga. Así que esto ha sido el resto del video, recuerden comentar y suscribirse, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!